Días pasados, un equipo de actualidad agropecuaria estuvo en el establecimiento La N8 de la familia Parra ubicado en la zona de General Pinedo, provincia del Chaco oportunidad donde participamos de una demostración de un nuevo equipo de agricultura de precisión de la firma DIE destinado a los trabajos de pulverización Pinedo, provincia del Chaco Bueno, nos encontramos en el establecimiento la N8 del señor Roberto Parra presentando la máquina de la firma El Estero Sociedad Anónima de Lincoln Hermanos. ¿Qué podemos ver sobre esta maquinaria? ¿Qué tecnología se dispone aquí? Bueno, la tecnología que está dispuesta es, no es cierto, para fumigación selectiva, al cual es el equipo detecta masa verde, no es cierto, que es el Wissinker y está montado sobre esta máquina Yacto Star no es cierto, con 21 metros de ancho de labor para hacer las fumigaciones únicamente de barbecho, al cual le llamamos fumigaciones selectivas. Una nueva etapa de las fumigaciones para esta región de Argentina del norte, tiene mucho que ver en las malezas y seguramente bueno, hacer economía en productos. Correctamente, esto está para hacer no es cierto, ahorrar producto y economía y a la, no es cierto, lo que es a las plantas resistentes al producto y después para mantener el campo limpio y haciendo los barbechos químicos. Ábrenos acerca de este equipo donde está instalado en estos momentos toda esta tecnología puede ir sobre cualquier fumigadora. Sí, no es cierto, se puede instalar no es cierto, en una autopropulsada también se puede instalar, no es cierto en las máquinas de arrastre, no es cierto así que no hay ningún tipo de inconveniente ni de problema en las instalaciones. ¿Por qué no nos comenta las experiencias que ya se está teniendo sobre los resultados de esta tecnología? Bueno, no es cierto, los resultados que tenemos en el momento serían el establecimiento La Brava que está en una máquina Metal For con 25 ancho de labor nos sigue la de Lincoln que está a 21 metros que la Yacto Star autopropulsada sigue, no es cierto, la otra que se está para Intalae de la firma Gohan Sociedad Anónima sobre un Favot para 28 metros de ancho de labor y también está la máquina John Deere de AGD que está en Molde Córdoba que está con 30 metros de ancho de labor con el equipo. Seguramente el asesoramiento permanente de IE para que toda esta tecnología sea utilizable sin ningún tipo de errores. Correctamente, de IE armó un grupo de profesionales a los cuales para que se dediquen exclusivamente no es cierto en el asesoramiento técnico no es cierto para uso exclusivo del equipo Wissinker. Mi nombre es Eduardo Parra soy ingeniero agrónomo y soy propietario junto de una empresa familiar que está situada en General Pinedo en la provincia del Chaco. Estamos viendo tecnología de última generación sobre una pulverizadora ¿por qué se decide a esta tecnología para su aplicabilidad acá en Campos del Chaco? Bueno, uno de los principales motivos por los cuales estamos probando esta tecnología es la posibilidad que nos ofrece de reducir costos en las aplicaciones en las aplicaciones agrícolas digamos en las pulverizaciones. ¿Cómo ve el sistema de acuerdo a lo que está hoy viéndose en su campo? Bueno, con las pruebas que hemos hecho estos días vimos que se adapta tiene una adaptabilidad muy importante y se nota a simple vista un ahorro muy importante en las aplicaciones y en el producto. ¿Qué está pasando justamente en los campos de esta región? ¿Las malezas son cada vez más resistentes o más difíciles de controlar? Así es, cada vez a medida que va pasando el tiempo los ciclos agrícolas se observa que se necesita aplicar más producto se utiliza mucho más coayudante mucho más coayudante y producto más que nada en cuanto a la cantidad de principio activo digamos. ¿Y qué podría hablar de lo que va a venir con esta tecnología? ¿Seguramente hay una solución para controlar mejor las malezas? Sí, es una posibilidad es una herramienta más al conjunto de soluciones que se vienen que la tecnología nos ofrece a los productores más que nada. lo que nosotros observamos es que es mucho más simple de lo que por ahí nosotros o el productor común piensa nosotros como productores por ahí nos comentaban de estas tecnologías y nos imaginábamos otra cosa algo complejo difícil de utilizar y la verdad es que está muy lejano a eso digamos una cosa simple se puede un operario bastante capacitado digamos tiene la posibilidad de entenderlo fácilmente digamos anda bien digamos ¿Y qué malezas difíciles tenemos aquí? bueno en esta en esta en esta zona más que nada los problemas que estamos teniendo son malezas de hoja fina cloris tricloris papo form es una maleza que este último tiempo ha avanzado mucho en la zona y es una maleza muy difícil de combatir que más que nada se está utilizando métodos mecánicos más que por ahí el tema de los de los herbicidas pero este por ahí con este tipo de tecnologías muchas veces por ahí una alternativa que nosotros pensábamos era la aplicación de altas dosis de herbicida localizados así y bueno esto es una una herramienta fundamental digamos realmente le agradecemos su atención ¿Cuál es su palabra a los productores de la zona? bueno teniendo en cuenta esta tecnología que aporta DIE bueno ahora en campos del norte argentino justamente para el control de malezas y hacer más eficiente el trabajo bueno que para mí una visión particular que tengo es que la empresa a través de la gente a través de Román de la gente que está trabajando en nuestra zona nos ofrece la posibilidad de venir y probar los equipos y es una posibilidad muy importante y nos acerca mucho el producto nos deja con la posibilidad de ver si realmente lo podemos utilizar o no porque por ahí uno cree en esa cuestión de la tecnología es difícil de utilizar la tecnología es complicada y bueno este equipo está lejos de eso o sea yo creo que a través de la gente que vaya trabajando y vayan desarrollándolo va a ser muy factible y aparte una herramienta importantísima para nuestro trabajo lejos lejos ¡Gracias! Continuamos en la zona de General Pinedo, provincia del Chaco Más específicamente en el establecimiento de la familia Parra Participando de la demostración del nuevo equipo de agricultura de precisión de la firma DEIE Mi nombre es Andrés Soto, soy el gerente comercial de DEIE Bueno, para los que no saben, DEIE es una empresa que hace 23 años Que se dedica a la agricultura de precisión Fue la empresa pionera acá dentro de lo que es Argentina Y bueno, hace 19 años que representamos a Trimble Que bueno, como sabrán, Trimble es una conocida marca americana con presencia mundial Y representamos a Trimble no solamente en Argentina Sino también para los países de Paraguay, Uruguay y Bolivia Y bueno, en esta oportunidad, en primer lugar, quiero agradecer a la gente de la N8 Que muy cordialmente nos ha facilitado el lote Para bueno, para invitarlos a ustedes y que conozcan nuestro producto Llamado Wheat Seeker, que es un sistema para realizar barbechos Es un sistema de pulverización selectiva Que solo aplica cuando lee el índice verde Con lo cual, bueno, esto ya está demostrado Porque tenemos más de 3 equipos trabajando en los diferentes lugares del norte del país Con resultados realmente excelentes Con unos ahorros increíbles Y no solamente hablando de lo que es beneficio a nivel costo Sino también, esto al traer el ahorro en el producto También estamos dejando de tirar al medio ambiente un montón de productos químicos Que realmente no son necesarios Porque con este sistema simplemente vamos a ir al núcleo de lo que es el barbecho Con lo cual, bueno, les vuelvo a repetir Con la experiencia que hemos tenido de los otros equipos que tenemos también en el campo Realmente es un beneficio muy bueno No solamente para el productor, sino también para todo el medio ambiente El desafío seguramente para la compañía también En trasladar esto a ser aplicable y utilizable por parte del productor Más allá de su puesta en funcionamiento en un equipo Que tal vez lo hace técnicos de la empresa Pero que el productor lo entienda y lo pueda reparar Lo pueda hacer funcionar en su campo, en su lote Bueno, el equipo si bien la tecnología es muy avanzada Pero la realidad es que a efectos de usuario es un equipo muy sencillo Es un equipo que funciona de forma autónoma Cada uno de los sensores que ustedes podrán ver Tiene un lector Que simplemente el maquinista cuando antes de utilizar el equipo Antes de salir a hacer el lote Tiene que calibrarlo Lo que calibrarlo es pararse sobre un lote donde no haya O sobre la calle donde no haya verde Aprieta una palanquita 5 segundos para arriba Y luego la suelta Y eso es todo lo que hay que hacer El equipo no funciona con una computadora No tiene una pantalla Es absolutamente, la verdad Es muy amigable Y no tiene ningún tipo de complejidad Me atrevo a decir hasta que es más simple De manejar que un banderillero Seguramente la avidez por parte del productor argentino Teniendo en cuenta lo que significa esto Ahorro de productos en principio Y bueno, amigable al medio ambiente Es realmente muy importante Sí, sí, sí Y más en esta zona O en el norte de Argentina En donde sabemos que la maleza Cada vez es más resistente Cada vez es más complicado Cada año viene más fuerte Acompañado de eso De que, bueno Los costos de lo que son los agroquímicos Para poder combatirla También se han incrementado Se han incrementado en dólares Y bueno Y lo que vos mencionás Que para nosotros Es un punto muy importante La contribución al medio ambiente Así que Todo, digamos Toda esa conjunción de cosas Da de que Realmente es un momento Excelente Para la utilización De estos productos Y bueno Y obviamente Ya nuestros primeros clientes Que ya tienen estos equipos Están dando cuenta de eso Y déjame agregar una cosita más Que es muy importante Nosotros También Para la adquisición De este producto Nosotros lo estamos dando Con una condición De poder financiarlo Hasta cuatro años Con lo cual Lo que está pasando Es que Esos cuatro años de financiación Que pagan su cuota de capital Cada seis meses Ya nos ha pasado Con el primer cliente Que cuando paga Las dos cuotas En el año Es más lo que se ahorró Que lo que pagó De cuota del equipo Bueno Nosotros La verdad que el 2013 Ha sido un año Bueno Muy bueno Para lo que Para DIE Básicamente Nosotros Uno de los canales Muy fuertes Que tenemos De ventas A través de las fábricas Las principales fábricas Nosotros somos proveedores Y bueno En el 2013 Han crecido mucho Y bueno Y también El resto de los negocios Nosotros La verdad que Como te contaba al principio Nosotros representamos A Trimble También en otros países Y la verdad que En Argentina El nivel de adopción De tecnología Es muy alto Con lo cual Eso favorece muchísimo Obviamente A nuestros negocios Y a todos nuestros colegas Pero la verdad Es que el productor argentino Está muy ávido De adoptar la tecnología Esto hace que el negocio Siga creciendo Y que sigan incorporando Tecnología Y bueno Y el 2014 Es un año Digamos Si bien La cosecha En términos generales Ha sido buena Pero bueno Tenemos muchas complicaciones A efectos políticos A efectos también De como siempre También incertidumbre Para la próxima cosecha De cómo estará el clima Así que bueno La verdad que En los zapatos del productor Hay que entender De que tiene Una ecuación complicada Y que bueno Y que en estos momentos Que si bien repito Fue un buen año La campaña pasada Pero bueno Con toda esa incertidumbre De lo que hace siempre Es bueno Las decisiones Siempre se piensan Más de una vez Bueno sí Sin duda La tecnología Sigue avanzando Y bueno Y nosotros Al estar de la mano De Trimble Nosotros siempre Vamos a estar A la vanguardia De lo que es Las nuevas lanzamientos Y las nuevas tecnologías Por ejemplo Bueno En estos momentos Nosotros Trimble Ya nos ha informado Que bueno De cuáles son Digamos Las proyecciones A largo plazo Están pensando Mucho más En lo que es La administración Y manejo de información Que por ejemplo En digamos En evoluciones O en nuevos lanzamientos De hardware Porque la verdad Es que Hoy Los banderilleros O los pilotos Que tenemos Realmente son De muy avanzada Pero ahora Trimble Está pensando Un poco más Está pensando Un poco más En profundidad En cómo manejar Toda esa administración ¿Qué quiero decir? Nosotros ahora también Estamos lanzando Nuestro drone De Trimble Llamado El VX5 Este es un avión No tripulado Con el cual Bueno No solamente Vamos a tener Información Sobre superficie Sino también Por debajo De la superficie Y toda esa información Trimble Tiene un sistema Para procesarla Y bueno Y para darnos Información Digamos Muy útil Para lo que es La administración Y el manejo De cada uno De los suelos Porque bueno Es el recurso Que tiene el productor No solamente Ver cuánto es El rendimiento De su cosecha Sino también Ver cómo se está Comportando su suelo Que en definitiva Es su patrimonio Hay que tener en cuenta Entonces Y consejos A los productores Que siempre Hay que estar Del lado de la tecnología Y también Asesorados Bueno en este caso A través de ella Bueno sin duda Ese es un buen punto Lo que decís Porque si bien Nosotros tenemos Tenemos a Trimble Que es una gran marca Este Y siempre nos tiene Acostumbrados A las Digamos A estar en punta En lo que es la tecnología Pero bueno D.I.E. también Tiene un trabajo Muy sólido Nosotros tenemos Presencia En todo el país Por ejemplo Acá en el Chaco En Pinedo Tenemos un equipo De gente comercial Y un equipo De gente técnica Liderado por Román Ledesma Que es una persona Que hace muchísimos años Este Que está con nosotros Que está aquí Y bueno Y es muy importante También a la hora De uno De bueno De tener sus equipos También en el mercado Saber que hay todo Un equipo de gente Lista Por si se necesita Algún tipo de soporte O algún Este tipo de requerimiento En la postventa D.I.E. también Gracias por ver el video